Música Sa feito de noé y tú me aguardas ya Lo peito me brincan tornarte a besar Lo nuestro querer no se crevará Aunque charren muy to' y te fagan plorar Música Yo no quiero que eres huellos de cristal Mullaos por glanimas de culpa no hay Escuita mujer dicha de plorar Yo siempre está o tuyo tú me has de estar Música Dicen que un querer lle de dos no más Y que lle más fácil verlo caminar Cuando el uno cae el otro a levantar Cuando el uno cae el otro a levantar Sa feito de noé y tú me aguardas ya Lo peito me brincan Te quiero besar Música 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 Música